El príncipe Charles invitó a Simon Armitas a su casa en las profundidades de la campiña de Carmarcín-Sair a principios de esta semana. El futuro rey invitó a Simon Armitas a LLW Griega N Griega Hormod, su hogar en las profundidades de la campiña de Carmarcín-Sair a principios de esta semana. Y también ha demostrado sus habilidades lingüísticas en público en numerosas ocasiones, incluso antes de su investidura en el castillo de Caernarfon. Pero, como muchos de sus vecinos en MyDDFI, Charles tiene la habilidad parcial de hablar galés. Como se muestra en el drama histórico de Netflix The Crown, el hombre de 72 años tuvo la tarea de aprender el idioma galés antes de la investidura de 1969. Dijo en Gales, de hecho, es mi firme intención asociarme de palabra y de hecho con la mayor parte posible de la vida del principado, ¿y qué principado? El príncipe habló sobre los desafíos que plantea el aprendizaje del idioma en el documental de ITV Charles, 50 Years a Prince. Dijo, hice todo lo posible para aprender todo lo que pude. Pero en un periodo es bastante difícil, y no soy un lingüista tan brillante como me gustaría ser. Charles también mostró sus habilidades en el idioma galés al abrir el Isbaita y Calon y Dede Rache en 2020. El príncipe de Gales saludó a la audiencia en Gales diciendo Bonedigion a Bonedigesau, que se traduce en damas y caballeros. En declaraciones al señor Armitas, el príncipe de Gales habló más sobre su pasión por la nación, es maravilloso venir aquí. Y me encanta venir en invierno cuando puedo los fines de semana. Y voy dando tumbos en Breconvea con si exploro, lo cual es mágico, y me abro paso a través de un gran número de ovejas por todo el lugar. Es muy especial porque es más una cabaña. Se mudó a Carmarcín Saire en 2006. En 2009, el duque de Cornualles se convirtió en patrón del Yandoveri Rugby Football Club. Pero el histórico condado de Dífet, amante del rugby, donde se encuentra LLW Griega N Griega Ouermod, también tiene un número desproporcionadamente alto de hablantes de Gales. Según el censo de 2011, Carmarcín Saire tiene el mayor número de hablantes de Gales en Gales con más de 4 de cada 10 residentes que afirman tener la capacidad de conversar en el idioma. A Charles le enseñó Gales el político nacionalista Edward Milward. Milward quien falleció en 2020, fue vicepresidente de Playzimru y rechazó las invitaciones para asistir a la investidura de Charles o la boda con Lady Diana Spencer. Aparte del inglés y algo de Gales, se cree que Charles habla francés y alemán con fluidez. Gracias por ver el video.